El artículo 167 de la Constitución Política del Perú establece que el Presidente de la República es el Jefe Supremo de la Policía Nacional que el artículo 23 del Decreto Legislativo Número 1149 Ley de la Carrera en Situación del Personal de la Policía Nacional del Perú es Montragón Campuzano en el cargo de Jefe de la Región Policial Ica de la Policía Nacional del Perú con efectividad a partir del 1 de enero del 2014 Artículo 2º La presente Resolución Suprema será representada por el Ministro de Estado en el despacho del Interior Regístrese, comuníquese y públiquese Orianta Urmán Gatazo Presidente Constitucional de la República Guantel Alman Peralta Ministro del Interior Se da cumplimiento a la ceremonia de reconocimiento del Número General de la Región Policial El Comando Institucional para que se apliquen estrategias que sean efectivas en la lucha contra la delincuencia en el ámbito en todo el ámbito de la Región Policial Ica Tenemos la responsabilidad de actuar en coordinación con las diferentes entidades de la región en la lucha contra la seguridad ciudadana Es compromiso de esta Jefatura de la Región actuar con eficiencia y eficacia en el marco de la ley del nuevo Código Procesal Penal con irrestricto respeto a los derechos humanos En esta oportunidad se les exhorta a todo el personal para que ponga todo de sí a fin de lograr los objetivos trazados para el presente año A la ciudadanía Se les pide que confíen en su Policía Nacional que juntos vamos a lograr la tranquilidad y por lo tanto el bienestar en nuestras actividades del quehacer diario Somos una institución sólida con mística tradición, honor, disciplina y valores heredados de los policías de la guerra quienes han dado su vida en el cumplimiento del deber la paz y la tranquilidad ciudadana Coordinaremos con los operadores de justicia de la región a fin de afinar las acciones y estrategias de trabajo común y darle impulso a esta lucha Y por último manifiesto mi voluntad de trabajar al lado de mi personal en todas las actividades que se realicen y apoyarnos en las acciones que se tengan que ejecutar para lograr la misión Muchas gracias ¡Aplausos! ¡Aplausos! Policía peruana, el pueblo es soledad Por el orden intento, por la vida y la paz No existe el peligro, no deja el dolor Siempre habrá policía, el mar